La expedición de este decreto es una muestra más de la capacidad que ha desarrollado el Ministerio, el CSU y el CONACES de poner en reflexión las tendencias y las necesidades que se requieren en nuestro país sobre el sistema de educación superior. Este decreto refleja en las voces de los diferentes actores del sector donde hemos podido opinar y construir una propuesta que sea muy adaptable y que respete la autonomía universitaria, la identidad de las instituciones y podamos contribuir al aseguramiento de la calidad.